Hola, ¿te cuento un cuento? Polo salió muy temprano a la escuela como siempre. Iba por la calle cuando vio a un hombre viejo que se había caído en un charco. Polo corrió a ayudarlo y con mucho cuidado lo levantó y le quitó el lodo de la ropa. El viejo agradecido le dijo a Polo, ¡Qué buen niño eres! En recompensa por tu ayuda te concederé lo que me pidas. Soy un mago. Polo pensó mucho y al fin dijo, ¡Yo quisiera poder estirarme como si fuera de ule! Así será, contestó el mago. Desde ese día Polo se estiraba cuanto deseaba. Cuando estaba en el patio y tenía sed, le bastaba alargar el brazo para alcanzar un vaso con agua de la cocina. No importaba que Polo estuviese dentro o fuera de la casa, podía estirarse y alcanzar cualquier cosa. Un día un gato se quedó atrapado entre las ramas de un árbol y sus dueños no podían bajarlo. Llamaron a Polo, él estiró un brazo y fácilmente salvó al gato. Otro día, cuando Polo y sus amigos andaban de paseo, vieron que al otro lado de la barranca había un nopal lleno de tunas maduras. Todos creyeron que era imposible alcanzarlas, pero Polo estiró una pierna y después un brazo hasta que las alcanzó. Luego las repartió entre sus amigos y todos muy felices comieron tunas maduras. Pero un día sucedió un desastre. Cayó una gran tormenta. Llovió mucho y el río creció tanto que rompió los pilares del puente. El pueblo comenzó a inundarse y no había para dónde escapar. Solo si la gente cruzaba el río podría salvarse. Polo vio la otra orilla y dijo, Me estiraré lo más que pueda y veremos si logro llegar al otro lado. Todos esperaban ansiosos. Polo respiró profundamente y comenzó a alargarse, alargarse, se estiró y se estiró y se estiró hasta que alcanzó la otra orilla. Entonces quedó convertido en un gran puente. Todo el pueblo pudo cruzar el río y llegar al otro lado para salvarse. Desde ese día hay un puente que se llama el Niño de Ule. Claro que mucha gente no sabe por qué. Pero ahora tú sí sabes. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!